Sigmund Bauman, sociólogo y filósofo, es conocido por ser el creador del concepto de modernidad líquida. Los líquidos, a diferencia de los sólidos, no conservan fácilmente una forma durante mucho tiempo y están constantemente dispuestos a cambiarla. Para ellos lo que cuenta es el flujo del tiempo más que el espacio que pueden ocupar. La fluidez o la liquidez son metáforas adecuadas para tratar de entender la fase actual de la historia de la modernidad. El problema con la realidad líquida es que es tan difícil de pronosticar cómo se desarrollará y reaccionará a nuevas situaciones, crisis, dilemas de confianza o lo que sea. Y como sabemos tan poco sobre ello, nos sentimos impotentes. Si uno no es capaz de pronosticar cómo las cosas evolucionarán, no puede tomar medidas de precaución. Entonces no se puede defender, prepararse. Los hechos nos toman por sorpresa. Es una presentación muy dramática de algo que está profundamente arraigado en nuestra manera de vivir la vida de hoy en día. Por eso se llama la modernidad líquida. Es como si todo estuviera patas arriba comparado con la situación de hace 150 o 200 años, tiempo de la modernidad sólida, cuando todo parecía más duradero, más tolerable, mucho más sólido. Ahora, gente de 30, 40 años no tiene ni idea lo que va a pasar con ella cuando tengan 60 o 70 años. La planificación del futuro desafía nuestros hábitos y costumbres, las capacidades que aprendimos para superar los escollos del camino. Por eso la impresión general es que día tras día, permanentemente estamos en una encrucijada. Hay muchos caminos hacia diferentes direcciones y no sabemos muy bien qué sendero transitamos. Pero estoy bastante seguro que en este siglo estaremos luchando, intentando por todos los medios, pensando, discutiendo sobre un tema, cómo restablecer el equilibrio entre política y poder. Porque ahora la política es local y el poder es global. Y finalmente estamos todos expuestos a estas mareas de la modernidad líquida. Es como si un tsunami tras otro nos alcanzara. Vivimos en tiempos de acelerados cambios socioculturales, provocados en parte por el impacto transformador de las tecnologías digitales. Son tiempos líquidos y la educación requiere nuevos modelos para construir una identidad digital como sujetos con capacidad de sobrevivir y surfear en estas aguas turbulentas. Según cálculos hechos antes de la crisis crediticia por el sociólogo Richard Sennett sobre las perspectivas de estadounidenses con alta formación profesional, se demuestra que el americano medio con estudios universitarios que entra actualmente en el mercado laboral puede esperar que tendrá que cambiar de lugar y de tipo de trabajo al menos 11 veces antes de jubilarse. En un entorno tan fluido, hablar de compromiso a largo plazo no parece natural. La gente joven crece en medio de esta situación. Los sociólogos constatan que la mayor preocupación de los jóvenes no es tener un empleo estable para toda la vida. No lo quieren, ansían experimentar, no quieren dejar de lado ninguna posibilidad. Quieren mantener abiertas todas las alternativas. Me acuerdo especialmente de una niña de 19 años a quien se le preguntaba cuáles eran sus planes de vida. Dijo que no tenía ni idea, que deseaba una vida interesante, rica en experiencias, aventuras, etc. Pero lo que sí sé es lo que no quiero en mi vida. No quiero ser como mi padre. Hace 25 años él empezó a dar clases y sigue siendo profesor. ¡Qué bonito! El padre era el antiheroe. Precisamente la vida que ella no quería. Y no es una excepción. La mayoría de la gente joven está entrenada de tal manera que esperan una vida llena de cambios, de nuevas vivencias. No sé cuál es la gallina y cuál el huevo. ¿Qué fue primero? No sé si la expectativa de la gente joven creó el mundo líquido o si el mundo líquido creó esta expectativa. En su libro, Los retos de la educación en la modernidad líquida, Zygmunt Bauman parte de lo que llama el síndrome de la impaciencia, un estado de ánimo que considera como abominable el gasto del tiempo. Así, el consumismo característico de estos tiempos no se define por la acumulación de las cosas, sino por el breve goce de éstas. Desde esta visión, se ve a la educación como un producto más que como un proceso. Así, la educación parece abandonar la noción del conocimiento útil para toda la vida para sustituirla por la noción del conocimiento de usar y tirar. Esa concepción es uno de los retos a vencer. La educación debería ser una acción continua de la vida y no dedicarse exclusivamente al fomento de las habilidades técnicas. Lo importante es formar ciudadanos que recuperen el espacio público de diálogo y sus derechos democráticos, para así ser capaces de controlar el futuro de su entorno y el suyo propio. Cuando el mundo se encuentra en constante cambio, la educación debe ser lo bastante rápida para pegarse a éste. Estamos ante la educación líquida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!